La excelencia, la definición sería relativamente fácil, que es darle al paciente justo lo que te gustaría que te diesen a ti si tú fueses el paciente. Y en ese sentido debemos darle la mayor seguridad posible, la mejor técnica con los mejores resultados posibles. Y no olvidemos, y lo digo en tercer lugar, que no sé si es el primero, es que nosotros, nuestro material de trabajo es un ser humano. Que tiene una familia, que sufre, que tiene unos hijos. Y esto es fundamental, que recordemos siempre de que este paciente es probablemente lo más importante que tenemos.